Sergio Morales Buendía, asesino del perro criollo Scooby, deberá purgar en el reclusorio de Chiconautla una pena de 5 años, 7 meses y 15 días de prisión. La tarde de este lunes se llevó a cabo la audiencia de individualización de la pena y sanción en contra de Sergio Morales Buendía. Luego de dos horas, finalmente la jueza de sentencias dictó sentencia condenatoria en su contra. Le fijó multa de 38.902 pesos y la cantidad de 28.217 pesos como reparación del daño moral a favor del Fondo de Protección a los Animales del Estado de México. Los hechos por los cuales fue sentenciado este individuo ocurrieron el 28 de mayo pasado, cuando ingresó a una carnicería denominada El Chucky, ubicada en el poblado de San Pablo, Tecalco, del municipio de Tecamac, donde agredió verbalmente al locatario, lo amagó con un instrumento punzocortante y al momento de salir del establecimiento sujetó a uno de los caninos que se encontraban en el lugar y lo arrojó dentro de un caso con aceite hirviendo, lo que ocasionó su muerte. El 30 de mayo de este año, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Sergio Morales Buendía en un domicilio ubicado en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, por el asesinato de Scooby. Este sujeto fue trasladado e ingresado al centro penitenciario y de reinserción social de Catepec a disposición de la autoridad judicial, quien tras proceso legal le dictó una sentencia. Para cumplir su pena en libertad, Sergio deberá de pagar la cantidad de 70 mil pesos y deberá de portar un brazalete geolocalizador. Sigue escuchando información útil en UNO TV.